Bueno, ya estamos en comunicación con Santiago, queremos saludarte y agradecerte por este tiempo. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? Nosotros, fenómeno. Queremos saber vos cómo estás de salud. Es lo más importante, después vamos a hablar un poco de lo que recordás y de lo que pasó en aquel momento. Y bueno, yo de salud, lo que no sería heridas por accidente, ando bien. Pero después tengo el cuerpo bastante... varias partes quebradas. Me falta una parte del cráneo, tengo un edema en el cerebro, estoy como medio que no me puedo mover de la cama. Eso afecta mucho al ánimo personal y estresa, ¿viste? Aparte de estar tanto tiempo en un hospital también es angustiante. ¿Te tienen que volver a intervenir dentro de pocas horas, no? ¿En pocos días, Santiago? Exactamente. Mañana me van a hacer una intervención quirúrgica. En el cuerpo de traumatología del Hospital Fernández. La verdad que aprovecho para agradecerle a todos los profesionales del Hospital Fernández porque son de un muy buen nivel. Tienen muy buena mano para trabajar y tienen dedicación. Y están todo el tiempo pendientes de mi bienestar. Así que mañana a primera hora, a las 7, 8 de la mañana, me van a intervenir las dos rodillas, que las tengo rotas. Tengo distintas tipos de fracturas, pero son las dos rodillas. Y la tibia derecha a la altura del tobillo. Hola, Santiago. Paula te saluda. Hola. Recién tratábamos de recordar con exactitud cuánto hace que estás allí en el hospital y cuántas operaciones pasaste. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Mira, yo estoy acá desde el día del accidente, desde el 8 de septiembre. Más de un mes. Más de un mes, casi dos. Un mes y medio. Sí. Calculemos que estuve 12 días en coma, inducido. Así que eso puede que baje un poco la condena que estoy subiendo yo en este hospital. Pero la condena bien, porque me atienden bien, me dan comida, me tratan bien. Pero eso hace que se reduzca un poco la estadía. Pero desde que me levanté hasta ahora, los días se hicieron bastante largos. Te han dicho, Santiago, cuánto, digo, te van a operar ahora, pero quizás en algún momento ya empiece a ser una cuestión ya ambulatoria. Puedas irte a tu casa, tengas que volver para alguna intervención. Hay una fecha estimada. ¿Vos preferís no saberla y que esa fecha para dejar el hospital te sorprenda en algún momento? ¿O ya tenés alguna estimación de hasta cuándo vas a tener que estar ahora? Bueno, mira, la verdad no sé. Lo único que sé hasta ahora con certeza, que te lo firmo, es que mañana me van a operar de las rodillas y de la tibia. Después falta que me intervengan en la pelvis. Falta que me intervengan en el maxilar. La órbita del ojo. También hay roturas por ahí. Y también falta lo más importante, que es disminuir la inflamación del cerebro y tapar el cráneo con una placa especial de un elemento que no sé cuál es. No recuerdo el nombre. ¿No es el de titanio? No, no es titanio, porque lo que pasa con el cuerpo es que tiende a rechazar todo lo que es metálico o lo que no se asemeja a la masa ósea. Claro. Entonces me dijeron que este material que van a utilizar es muy similar en cuanto a composición a lo que es el cráneo por sí mismo. Ahora, Santiago, la verdad que yo te escucho y durante muchísimos días, cuando vos estabas en coma, hablábamos con tu familia, sobre todo con tu tío, que de alguna manera fue vocero y trataba también de calmar las ansiedades del otro lado, en medio del momento doloroso y de incertidumbre que estaban viviendo. Y la verdad que cuando vimos tu videíto hace algunos días y ahora podemos hablar con vos, realmente es increíble que vos hoy puedas estar hablando, consciente, digamos absolutamente lúcido. Realmente es un milagro. Pero ¿cómo vivís vos todo esto? Sí, bueno, la verdad que estoy muy agradecido. También pienso que es milagroso. Y había muy pocos médicos y muy pocos familiares que apostaban a mi recuperación. La mayoría de los médicos daban partes totalmente desesperanzadores, que podía quedar en estado vegetativo, podía no recuperar el habla, podía no volver a caminar, podía morir. Hubo 48 horas que dijeron que en esas 48 horas se definía si yo seguía o no con vida, eran cruciales. Todo eso se lo transmitían a mis familiares y amigos y afectaba mucho a todos ellos. Yo no recuerdo porque yo estaba en coma, pero después me levanté, me sacaron la droga que me inducía el coma, desperté y empecé con la evolución. De a poco y ahora no te diría que se dio todo bien porque la parte física faltan intervenciones. Que volviendo al tema ese que me había preguntado tu compañero, bueno, falta que me intervengan las piernas, las otras partes óseas que te dije, y también lo de la cabeza que es como lo más delicado, ¿no? Y me hablaron de una posible alta relativa, porque no sería una alta médica propiamente dicha, ¿no? Es un alta relativo mandarme a mi casa con la cabeza así como me ven ahí en la foto. Pero yo lo estuve pensando y es muy peligroso porque estoy con el cerebro expuesto. Claro, claro. Bueno, bueno, por eso digo, pero hay que evaluar en ese caso también, supongo que si los médicos te lo dicen, evaluarán que posiblemente la cuestión anímica, psíquica, juegue un papel muy importante. Y para vos quizás estar en tu casa con algún riesgo que pueda implicar, pero seguramente protegiéndote puede ser más importante que mantenerte en ese lugar. Digo, eso lo valoran ellos, ¿no? Uno, este, y con esto que decía respecto a los médicos y la comunicación, ¿no? Yo en algún momento empecé a entender por qué los médicos a veces comunican y te dan los márgenes. Mirá, esto puede salir fenómeno, pero también puede salir muy mal. No es que se atajen, pero existe la posibilidad que salga mal y por eso, y vos lo vas a entender posiblemente con el tiempo, ¿no? Lo que quiero preguntarte es, ¿te hace mal a vos hablar de aquel 8 de septiembre? Porque queremos preguntarte también sobre aquel episodio. ¿No tenés problemas? No, no hay ningún problema. Lo único que te adelanto es que no recuerdo el hecho. No recuerdo el momento. Mi cerebro, mi memoria como que se bloqueó y hizo como una especie de segmentación. Como que cortó el segmento desde que yo iba a rumbo al trabajo. No me acuerdo más nada. Y de repente me desperté acá en terapia intensiva. Lo que está haciendo tu cerebro es protegerte posiblemente de Santiago, ¿no? Y sí, sí, me dijo un psicólogo de acá que fue tan traumático todo lo que se vivió que mi cerebro prefiere no recordarlo. ¿Qué sabés vos respecto, digamos, imagino que ya te habrán contado todo lo que pasó, pero qué pensás vos después de todo este tiempo de lo que pasó y especialmente de la persona que te atropelló, de cómo actuó? Bueno, mira, es como que van de la mano las dos resoluciones. Porque lo que pienso de esa noche es que, bueno, muy poca conciencia, muy poca prudencia, muy poca responsabilidad y poca valoración por el otro, ¿no? Porque vos no estás solo en la calle. Y esta persona, Eugenio Beppo, circulaba a 130 kilómetros por hora por Figueroa Alcorta, que el máximo permitido en la avenida esa es 70 kilómetros por hora. Estaba casi doblando la velocidad máxima. Y lo que pienso de él, bueno, ya con que te enteres de ese hecho, es como que te dice todo. Me enteré por ahí, no quiero afirmar nada porque no tengo las pruebas, pero que él tiene antecedentes en lo que es infracciones en cuanto a la seguridad vial. Y, bueno, entonces, determinaría como un perfil de una persona muy descuidada, muy egocéntrica y un cobarde también, porque se dio a la fuga. Después de atropellarme a mí y a mi compañera, que lamentablemente murió, se dio a la fuga, ni siquiera paró a ver qué había pasado. Y, bueno, eso es lo que puedo decir de él. ¿Es real que te intentó comunicarse con vos o con allegados tuyos y te pidió disculpas? Mira, lo que hay de real en eso es que se comunicó con mi tío Miguel. Conmigo no se intentó comunicarse. Como te digo, es un cobarde. No creo que tenga la sangre para hablar conmigo. Yo no podría hablar con él. No podría. Porque tenemos pensamientos tan diferentes que sería una discusión. Sería a los gritos y... Hoy por lo menos no. No, 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 no lo podrías hacer. No, no. Y yo creo que nunca, porque si él evoluciona y hace un trabajo mental en todo este tiempo que le espera de condena, quizás en algún momento pueda venir a disculparse y podamos tener una charla. Hoy no. Hoy no, porque yo también tengo resentimiento, porque me robó la vida una compañera y a mí me dejó con la mitad del cuerpo roto y con una posible discapacidad futura. Pero, ah, bueno, te comentaba eso. Se comunicó con mi tío Miguel una llamada desde el servicio financiario, que esas llamadas quedan grabadas. Espero que todos lo saben. Y es una especie de... Mira, conmigo no habló, pero lo que me dijo mi tío es que era una especie de actuación, como algo muy fingido, un arrepentimiento muy, como se dice criollamente, lágrima de cocodrilo, ¿viste? Sí. Hasta que se puso a llorar. No sentido, no era un arrepentimiento real. No era algo de corazón, no era algo sincero. Era más que nada como para ganar algún que otro punto y para ver si le podían disminuir la condena. Creo yo que se puede esperar de una persona que maneja esa velocidad con esa imprudencia. En los videos se ve cómo pasan los autos por el lado derecho, que es una falta. Pasa semáforos en rojo, encierra un auto. Es un inconsciente total. La verdad es la lástima. Sí, que increíble pensar, ¿no? Porque uno a veces tiene que mirarlo desde el otro lado, porque ustedes están ahí, más allá de lo que se crea y lo que en algunos casos creamos muchos conductores, decís, che, uy, me agarró, mirá, están para cuidar la vida, ¿no?, de la gente, nada menos. Y vos y tu compañera, lamentablemente, terminan siendo ustedes las víctimas, ¿no? Ustedes están para cuidar la vida de la gente. Sí. Bueno, con eso hay muchas contradicciones. Primero porque vos, uno, casi todos vemos siempre accidentes automovilísticos de autos contra personas. Lo ves en vivo, lo ves en la tele y decís, bueno, nunca me va a pasar a mí porque yo cruzo bien y porque soy prudente. Y no te lo esperabas, yo realmente no me lo esperaba. Claramente. Y con respecto a lo otro que decís, creo que voy a hablar, yo tengo experiencia porque estuve en cinco bases hace tres años que soy agente de tránsito, y hay de los dos. Hay agentes de tránsito que se dedican a hacer estadística, a sumar números en cuanto a multas, en cuanto a detenciones y realizar controles. Y después están los otros agentes de tránsito, que yo me incluyo en ese grupo, que tenemos como prioridad la función primordial del agente de tránsito, que es evitar accidentes y concientizar al ciudadano habilitado para conducir. Vos tenés que darle una elección. Por eso las multas voladoras para mí no sirven. Voladora se dice a la que se hace a distancia, le ve la patente y le hace la multa. A mí lo que más me gusta es parar al conductor, si es que puedo, y hacerle una multa personalizada y explicarle por qué. Y si se enoja, explicarle otra vez que es por su bien y por el bien de toda la sociedad. Porque no estás solo. Absolutamente. Santiago, cuando surgió todo esto, también se puso al desnudo lo que es el trabajo de ustedes y la precarización en la que estaban trabajando. Inclusive estos compañeros, bueno, te lo has enterado vos, estuvieron haciendo movilizaciones y haciendo irse. ¿Cambió algo? Mira, yo me entero por los compañeros que vienen a visitarme. Sé que hubo un par de cambios, pero mínimos. Primero que es lamentable que tenga que haber pasado una tragedia de esta magnitud para que la gente se entere. La gente, me refiero al ciudadano común, que ellos siempre dicen que nosotros facturamos un montón de plata, que ganamos como la policía, que recaudamos por cada infracción que hacemos. Es toda ignorancia y es un concepto muy errado porque nuestro sueldo es muy bajo y nosotros no nos pagan por productividad o por cantidad de multas. Nosotros nos tienen descuidados en la calle, siendo monotributistas, sin tener ART. Mira, ahora... ¿Cuánto ganó la gente de tránsito? Y estábamos en 25 hasta el mes pasado y ahora hubo un aumento de creo que 3.000 pesos. Es decir que estamos en 28. A eso restale el pago del monotributo mensual y el pago bimestral de los ingresos brutos que el ente recaudador es el AJIT. Te quedan promedio 25, quizás un poco menos. Con él, es decir, que con la inflación y como están los precios hoy no te alcanza, ¿verdad? Sí, no. Santiago, ¿con quién queremos ir redondeando, agradecerte mucho? ¿Con quién estás? ¿Quiénes son las personas, más allá de los médicos, a los cuales agradeciste mucho y valorás? Sí, por favor. ¿Está tu familia? ¿Tenés amigos que van a visitarte? ¿Está tu pareja? Sí, bueno, mi novia está desde el primer momento. A ella la fueron a buscar a la misma madrugada y llegó cuando yo estaba en terapia intensiva. Y ahora que me traspasaron a la unidad de neurología, que vendría a ser como una terapia por intermedia, ella está todo el tiempo a mi lado. Después viene mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío. Ellos vienen casi a diario. Qué bueno. Y después hay una visita de rutina que será, no sé, semanal, la periodicidad, o cada dos o tres días que vienen amigos, compañeros de tránsito. Bueno, acá hubo una especie de abrazo en la puerta del hospital que vinieron alrededor de más de 100 agentes. Y eso a mí me conmocionó porque se nota que ellos están unidos y que se emocionaron con el caso. Y porque yo calculo que saben que nos puede pasar a cualquiera, lamentablemente, lo que nos pasó a nosotros. Pero fíjate algo notable, que hace unos días que cesaron los cortes que hacían los compañeros y cesaron estas visitas que hacían acá al hospital, que eran operativos y agravados por ellos. Ellos se juntaron y eligieron como representantes, pero entre ellos, entre los compañeros, sin tener que hablar con la conducción ni con el gremio. Y a raíz de amenazas del Poder Ejecutivo, que son las jerarquías de tránsito, y del gremio, que no hace mucho por los monoteutistas, ellos dejaron de tomar decisiones por sí mismos. Una pena. Una pena porque está claro lo que está pasando. Lamentablemente la muerte de Cintia y tu situación lo hicieron visible. Ojalá que esto se pueda cambiar en algún momento. Y nos alegramos enormemente por vos, porque te estás recuperando. Es mucho el esfuerzo que estás haciendo, que estás poniendo vos, así que pone todo eso. Pero bueno, bien vale la pena. Ojalá mantengas la calma y podamos hablar en el futuro, Santiago, como lo hicimos ahora, con esta tranquilidad y la claridad que mostrás en cada palabra. Gracias. Bueno, me gustó mucho la entrevista, así que ojalá se vuelva. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.